El MTV Unplugged, Los Auténticos Decadentes, Almohadilla Decadentes Ngun Plugged, se grabará el jueves 24 de mayo en los Arenas Estudios de Buenos Aires y se transmitirá en septiembre en toda América Latina, exclusivamente por MTV. La banda recorrerá sus más de 30 años de carrera musical al revivir algunos de sus grandes éxitos en modo acústico, en medio de un ambiente íntimo, y acompañados de amigos y fans. La producción musical estará a cargo de Los Auténticos Decadentes, Martín Mosca Lorenzo y Mariano Franceschelli en coproducción con Gustavo Borner. Este MTV Unplugged contará con invitados musicales y colaboraciones que serán anunciados próximamente. Al respecto, Thiago Workman, SVP y Brand Manager para MTV Latinoamérica y Brasil comentó, No podemos pensar en un mejor acto musical que Los Auténticos Decadentes para el esperado regreso del apóstrofe MTV Unplugged a Argentina. Al igual que MTV, Los Decadentes han desafiado constantemente lo establecido, logrando fusionar múltiples estilos en canciones que han trascendido generaciones. Estamos listos para revivir su icónico repertorio e inmortalizarlos en su propia casa con este desconectado. Los Decadentes son una fuerza musical imparable e indiscutiblemente una de las bandas más exitosas del continente. Su habilidad única para componer y fusionar estilos musicales siempre los ha separado del resto y estamos seguros de que este MTV Unplugged les permitirá mostrar un lado musical que pocos conocen, agregó Mark Simet, vicepresidente de Música y Talento de MTV Latinoamérica. Estamos preparando un show emotivo y enérgico con sorpresas musicales sin precedentes que impresionará a sus millones de fans y conquistará nuevas audiencias en toda la región. Los Auténticos Decadentes se formaron en Buenos Aires en el año 1986 y son una de las bandas más queridas, convocantes y respetadas de América Latina. A lo largo de su carrera han editado 10 álbumes de estudio y 2 de VDS en vivo, superando el millón de discos vendidos. Su estilo alegre y colorido fusiona distintos géneros musicales que van del skaal reggae o la balada, siempre con espíritu rock. Su música ha acompañado el pulso de varias generaciones, además de llenar las salas y estadios de mayor prestigio en toda la región, son y adliners indiscutidos en los festivales más importantes del continente. Entre 2016 y 2017 la banda celebró su 30 aniversario con una extensa gira que comenzó con dos conciertos completamente vendidos en el Estadio Luna Park de Buenos Aires y que tras recorrer con gran éxito América Latina y Estados Unidos, cerró de manera oficial con un concierto histórico ante 65.000 personas en el emblemático Foro Sol de la Ciudad de México en noviembre del año pasado. Mira también. Regresan los MTV Amplad y el primer invitado será Molotov. Gracias. Gracias.